¿Ves esta cremasura de mujer? Pues él la es, Carmen. Tu amor, la miña vida. Anaida, la única fila que tuvimos que marchó para México. Hay más de 30 años. Recibió un mail de España. Alguien que conoce a Agustino Alamar. Agustino Alamar es mi abuelo, ¿verdad, mamá? ¿Qué abuelo? Mi abuelo. Es el papá de mi mamá. No, no, no. ¿Cómo va a ser tu abuelo? ¿Está bien? Clara, ayúdame, apuñe la mesa. ¡Vuelve a empezar! ¡Mamá! ¡Ábreme! Son cobardes de merda. España asfixia en mi papá. Soy hijo de Clara. Qué bromeista, Montse. Que sea un étudio de don Justino. Un rapaz mexicano. Es un étudio de don Justino. ¿De don Justino? Ajá. Pero don Justino no tiene étudio. Pues ahora tengo. Me aseguro que el mexicano quería a mi a nadie que chocó. Lo único que puede hacer un pasado vivo es matarte. A mí me mata a diario. Y entraste a buscar algo en los recuerdos. Y eso atrapa mucho. Supongo que los abuelos vienen a hacer algo así como un refugio donde no existe el miedo, solamente la calidez, la protección. todo está aquí. Y para la ausencia, no hay remedio, papá. Fíjero no para ti. Fíjero no para ti. Es muy difícil completarla por entero. Como la vida, hijo. Ainda que debe ser terrible llegar a ser tan bello. Ya te llegará.